Hola amigos de las redes sociales de Diario de la Tribuna, mi nombre es Sofía Mayrena y en esta ocasión me encuentro acompañada de Carolina Alvarado, ella es la propietaria de un lugar que se llama La Cocina de Carola y nos va a comentar un poquito sobre su negocio que además está como parte de los beneficiarios de Fundación Terra. Buenas tardes Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, fue un mucho gusto estar aquí, aquí acompañando, hablándole un poquito de mi emprendimiento para que nos conozcamos mejor todos. Así es Carolina, bueno, ¿cómo surgió la idea de fundar La Cocina de Carola? Pues le cuento que fue por mis compañeros de trabajo, bueno ex compañeros de trabajo, como yo llevaba mis almuerzos y todo, yo compartía, entonces a ellos les gustaba mucho mi comida, entonces un día me preguntaron si podía yo pues que les diera clase, que les enseñara a cocinar, pues así fue que llegaron a mi casa, a mi cocina, por eso ellos me llamaban Carola, entonces por eso me decían, vamos a la cocina de Carola. Entonces fue un sábado, yo les preparé un menú como de cuatro recetas, hicimos de todo, la cosa que se fueron tardísimo, la pasamos súper bien y fue así que eso se replicó como cuatro sábados más, entonces ellos a su vez subían esa experiencia a las redes sociales y la gente les preguntaba, ay, ¿dónde estás recibiendo las de cocina?, que qué bonito se ve el ambiente y que no sé qué, entonces ya tenía yo que atender al referido de mis amigos y así, 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 hasta que me animé pues ya a abrir las puertas a todo público. Ah, todo público, que súper, desde hace cuánto tiempo está con este proyecto de la cocina de Carola? Pues en mi casa estuve dos años, 2017 a 2019 y en el 2019 pues decidí formalizarlo y hacer un local muy bonito, muy acogedor para ya atender allá a cualquier tipo de personas, grupos más grandes incluso, entonces, porque mi cocina obviamente es más reducida para eso. ¿Cuánto, bueno, actualmente solamente da clases de cocina pero no tiene restaurante en el lugar? No, no, mi, o sea, mi objetivo no es ser un restaurante, yo doy clases de cocina de todo tipo, o sea, de todo lo que se le pueda ocurrir, ahí estoy yo. Y también tengo el servicio de catering y también el servicio de clases de cocina corporativa, que son para empresas que les quieren brindar a sus colaboradores una actividad, para un team building, para desarrollar habilidades empresariales, como liderazgo, creatividad, trabajo en equipo y todo eso. Que súper, más o menos, ¿cuántas personas deben de estar matriculadas, por decir así, para recibir un taller en la cocina de Carola? Ok, le voy a explicar que no es una academia como convencional, o sea, digamos, si usted tiene ganas de recibir una clase solo de pizza, o sea, en su vida solo quiere hacer pizzas, nada más, entonces usted solo va, ve, digamos, si tengo programado, ve, este sábado tiene programado pizza o comida italiana, entonces usted va, se matricula y solo recibe eso, o sea, no es una academia en la que tiene que estar usted matriculada todo un año o un mes o nada, usted recibe la clase que le guste. Entonces siempre, todos los sábados son cocinas diferentes, son cursos diferentes. Acepto de 6 a 8 personas máximo, porque es muy interactivo y es bien personalizada la atención, entonces ahí todo mundo hace de todo. Que súper, bueno, nos menciona que hay de todo tipo de clases, por tanto. De todo. Pero, ¿estas se programan o las personas le dicen así como, yo quiero recibir, entonces junta el grupo y cierto día lo hace, o cómo? Hay clases programadas, pero además si usted quiere, que se dé una despedida soltería con sus 10 amigas, sus 8 amigas, y me dice, quiero reservar un sábado solo para nosotras y queremos aprender a hacer comida española. Entonces se les reserva solo a esas personas, pero igual todos los sábados hay, a excepción que hay una programada privada, pero de ahí todos los sábados puede irse cualquier persona. ¿Cuáles son las especialidades que más se venden, por decir así? Ok, los cursos más, más, así, como que pegan. Sí. Mira, está el repostería básico, aunque no lo crean, porque hay un auge bastante con emprendimientos, entonces está surgiendo eso, esa necesidad. Pastas. Qué rico. Las pastas han cautivado. Es uno de los cursos que tengo desde el inicio, incluso fue mi primer curso de cocina ya formalmente, entonces lo recuerdo con mucho cariño. El sushi, también que es una de las nuevas cursos, ha gustado bastante y, aunque no lo crean, el curso de cocina para principiantes. Ah, no, sí, yo sí lo creo, es que no se cocina. Sí, sería yo inscribiendo. Este curso es súper bonito y como son tantas cosas que yo quisiera enseñarles así, pero no se puede en cuatro horas, entonces lo he dividido en cuatro módulos. Entonces, ahí estamos con, digamos, con el primer grupo que tuvimos con el módulo uno. Ellos se compaginaron tanto que dijeron, no, yo quiero ser, queremos seguirlo hasta el final. No se conocían, o sea, todos eran así, que llegaban por primera vez. Y les encantó y el grupo fue súper bonito, porque esa es la experiencia. O sea, lo que yo les vendo no solo son recetas estructuradas y que todo sea un ambiente como de academia, no, ahí es de pasarla bien, divertirse, relajarse. Claro, tenemos técnicas culinarias, pero tampoco son recetas estructuradas, sino que yo le doy a usted la base para que usted tenga la versatilidad de crear con esa base que yo le doy varias recetas y también incentivando su creatividad. ¿Cuánto más o menos duran las clases de cocina? O sea, solo son un día, pero ¿cuánto más o menos? Cuatro a cinco horas. Y créame que se aprende y vemos cinco o seis recetas por cada clase. Ah, qué súper. Y usualmente, ¿qué incluye? Por ejemplo, si yo le digo, yo quiero estar matriculada en la principiante para cocinar, ¿incluye qué tipo de recetas o cómo sería? Uf, mira, bueno, empezando porque usted solo llega, o sea, la inversión incluye todos los ingredientes, recetar, en su adelantar, usted solo llega con hambre y con ganas de pasarla bien. Vemos en el módulo uno, por ejemplo, todas las preparaciones con pollo, algunas cuarniciones y ensaladas. Entonces, por ejemplo, vemos un enrollado de pollo, vemos cómo hacer de un pollo cocido tostada de pollo, grab de pollo, pollo para pastas, vemos pollo para comida mexicana, vemos pollo al horno, pollo en salsa de hongos, o sea, todas las variaciones del pollo. Me suena que es avanzada, pero... No, de verdad, que yo se lo garantizo que son súper prácticas, porque también esa es una de mis filosofías, que sean natural y práctico, porque sí inculco mucho, mucho eso de la cocina natural, utilizar solo ingredientes naturales, saborizar a base de hierbas, de verduras, de vegetales. Casi no utilizo, o no, por lo menos yo, yo, no utilizo consomés, ni sazonadores, ni cremas, ni productos enlatados, solo que sea estrictamente necesario. Y eso se lo transmito a las personas y es como un desaprender para ellas, para aprender un montón de cosas. Así es, justamente eso le iba a preguntar, si tienen como cursos para personas que son veganas. Veganas como tal, tal, no, pero sí hay unos cursos específicos de comida saludable, y también les enseño cómo sustituir, digamos, la carne por algún otro vegetal, lentejas, berenjenas, cómo convertir eso tal vez como algún tipo de sustituto. Ay, qué súper. ¿Cómo mira usted la aceptación de las personas con la cocina? Pues, se lo voy a decir así, casi el 90% de mis clientes han regresado. Y gente que tal vez ha estado, que dice, soy nula. Soy nula. Soy totalmente nula, pero ahí ha vuelto. Hay personas que me han dicho, mire, a mí no me gusta la cocina, pero como el ambiente es así, vengo, vengo porque me gusta ser amigo, y como dicen, me gusta el vive, dicen las personas. Entonces, bastante. Tal vez sea por la metodología, que no es una academia como tan rígida así, entonces sí, sí tiene bastante aceptación. ¿Y qué dificultades ha enfrentado la cocina de Carola en lo que lleva de su existencia? Pues, le voy a contar que yo, en el nuevo local, empecé en noviembre 2019. Entonces, ya se imagina, solo estuve en noviembre, diciembre, enero, febrero, y vino la pandemia. Y con todo, o sea. Vais a todo, porque era cocina. Todo, porque era cocinar, y ya había pasado abril, mayo, junio, entonces empecé a, o decidí reinventar con, con cursos en línea, a través de Zoom o plataformas así, y también tuve bastante aceptación. Pude, pude ingresar, digamos, a interior del país, gente de Copanruina, de Sibotepeque, había del Paraíso, mucha gente, sí, incluso unas personas de Panamá, de Guatemala. La cosa que sí, fue un empezar de cero, prácticamente, porque imagínense, iniciando un negocio con financiamiento, con todo, con todo, con todo el ánimo, se vino para abajo, pero nos recuperamos, gracias a Dios, nos reinventamos, y eso básicamente, ha sido como que el más grande de mis obstáculos. Y actualmente, ¿también cuenta con este servicio de cocina por internet o por Zoom? ¿O solamente presencial? Ahorita solo presencial, porque la experiencia que le gusta vivir a la gente es estar ahí y convivir y ver todo eso, y risas y pláticas, anécdotas y todo eso. Pero sí, tengo el proyecto de crear una plataforma o subir mis videos a alguna plataforma para que la gente compre los cursos en línea y así poder llegar a esas personas, digamos, gente de San Pedro me pide cuándo, cuándo va a venir, cuándo va a venir, pero no sé cómo, dónde llegar, como para todavía no he podido, como, limpiar bien eso, esa idea. Mejora la idea para poder llegar ahí, porque tengo bastantes ideas de San Pedro. Y sí, en Cibotepec, como allá ellos vienen, es más fácil para ellos venir, pero ya de San Pedro, la ceba, sí es más difícil para ellos, entonces quiero, ese es uno de los planes de la cocina. ¡Qué súper! ¿Hay algún rango de edad que no pueda entrar o a partir de cierta edad, como por decirlo así? Pues han llegado a todas las edades, digamos, que yo diga que ya pueden como de dos en adelante. ¿De doce años en adelante? Sí, de doce años en adelante, ellos ya pueden manipular cuchillos, siempre con supervisión y todo. También tuve un especial del día del padre, que eran sus papás con niños, y había niños bien pequeñitos, igual lo pasaron bien bonito, muy bonito, y ella, claro, con su papá ahí, pues es más fácil, pero sí, pero sí he tenido, digamos, el más pequeño que estuvo ahí fue de cinco años. Sí. Y de edad para arriba, la que usted aguante estar ahí. Bueno, y alguna cosa que usted nos quiera contarse de su negocio, alguna anécdota o algo que usted haya dicho, pú chica, esto me inspiró o esto me hizo decir, guau, vale la pena. Sí, pues le voy a contar que el año pasado me fui de vacaciones con mi familia y ahí fuimos a acopar, bueno, fuimos a varios lugares, pero uno de ellos fuimos a acopar en ruinas. Y hay un negocio ahí muy icónico que se llama Madrazo, es un trago que, bueno, pero yo dije, yo de carreta, ¿verdad? ¿Qué malo puede pasar? ¿Qué puede pasar? Porque todo el mundo va ahí y la gente me empujaba. Yo me sentí obligada. Yo me sentí obligada, pues bueno, entro. Y en lo que pedí, pues muy tímidamente de un abrazo. No, la verdad que son súper famosos en Copán y en Santa Rosa de Copán. Entonces veo que se acerca una persona muy alegre y me dice, Carola, ¿cómo está? Que no sé qué. Yo soy la dueña de Quime. Yo recibí clases en línea con usted y esto, mire, esto, me empieza a decir el menú, esto, esto y esto. Yo lo aprendí en sus clases en línea. Y mire, y me trajo una bandeja de alitas y súper linda ella. Y yo me sentía, pero bien, como orgullosa de ella, de que pude hacer algo, pues, en un emprendimiento. Una persona que puso su negocio de tacos de birria a partir de un curso mío en el paraíso. Y puso un café también porque con repostería de la cocina de Carola. Entonces no la podía visitar, pero sí. Y cada vez otra persona también que inauguró su pequeño negocio de snacks, me mandaba las fotos de la inauguración. Yo no pude ir, pero fue muy bonito que ellos también se encariñen con uno. Con ustedes. Ajá. Y son bien lindos así los alumnos. Me dieron regalos y juntaron. Ay, qué cool. Y, bueno, ¿cuáles son los planes a futuro para la cocina de Carola? ¿Piensas abrir restaurantes, perdón, clases en otros lugares o...? Tal vez ampliarlo para que lleguen más personas, aunque tal vez a veces pienso que se perdería como ese ambiente que pasa. Cuánto le gusta a la gente, que por eso va. Pero sí. Una, lo de los cursos en línea. Otra, potenciar más los servicios de catering y de las clases corporativas, clases de cocina corporativas. Esos sí son los planes ya fijados. Y la pregunta que yo sé que todo el mundo me va a hacer cuando subamos esto. ¿Cuánto es el valor de las clases? Pues la inversión varía, depende del curso, porque hay cursos más económicos y otros más caritos. Varían entre $1,250 y $1,500. Además el de sushi, que incluso yo les doy un kit para que ustedes lo puedan hacer en casa. Ese es el más caro, obviamente porque los ingredientes son más caros. Son más caros. Son más caros. Lleva salmón, cangrejo y las salsas que se utilizan. A veces se tiene que comprar grande y yo también va incluido eso, los mini kits para que las personas puedan hacer al menos una o dos preparaciones en su casa, ya solitos. Sí, ahí. Sí, ¿no? Si llevan su... No me culpas. Gracias a Dios nunca había accidentes. Por la excelencia de su negocio, sabemos que Fundación Terra le dio un premio a la cocina de Carola. Entonces nos gustaría que nos comparta un poquito sobre esa experiencia. Pues miren que se unió ese día. Fue muy especial para mí, porque ese día lancé yo oficialmente el servicio de catering. Entonces yo estaba súper emocionada. O sea, no tiene idea de cómo me sirvió ese momento que Fundación Terra preparó y coincidió con que yo iba a lanzar mi servicio de catering. Fue muy bonito y obviamente el que te den uno de los premios, de los premios, pues te incentiva muchísimo más. La verdad que Fundación Terra ha sido un gran, gran apoyo. Nos ha capacitado de una forma increíble. Y aunque digamos yo tengo una base financiera, aún así no es lo mismo, o sea, emprender y llevar tu propio negocio que ser de formación. Así, ver otras cosas que no, realmente no le han abierto a los negocios en marketing. O sea, una de las plataformas que nos han puesto a disposición súper útil. ¡Qué súper! Además de este tipo de reconocimientos a los que las personas que son beneficiaria de Fundación Terra pueden optar, ¿qué otros beneficios la cocina de Carola ha gozado? Ser proveedor. Me ha abierto contactos también con otras personas y sobre todo pertenecer a esta comunidad de emprendedores donde nos vamos conociendo así. Y sea como sea también, o sea, ah, ve, vos vendés tal cosa, mira, yo tengo esto, te puede servir y así. Ah, yo tengo imprenta, ah, yo tengo impresión de camiseta. Entonces, eso es bien bonito porque realmente somos una comunidad de emprendedores que nos hemos ido apoyando. ¡Qué súper! Para poder matricularse en los cursos de la cocina de Carola. ¿Cuáles son los pasos que deben de seguir o con cuánto tiempo de anticipación podemos inscribirnos? Ok, todos los sábados se publica lo del sábado siguiente. Entonces, tenés como esa ventana de cinco días para poder decidir te pagando. Solo me contactan ya sea vía WhatsApp, que siempre están en las publicaciones, vía Instagram o Facebook y se hace la cancelación para reservar y ya. Nada más porque todo se lo dan, todo te lo da ahí, todo, todo, todo. Ah, qué súper. Y pues para que las personas sepan cómo nos pueden encontrar en redes sociales o a qué números telefónicos pueden llamar para inscribirse en los cursos. Pues en redes sociales estoy en Facebook como La Cocina de Carola, en Instagram como La Cocina de Carola HN, estoy en TikTok, pero todavía no me van tanto porque ya perdí la dignidad haciendo TikTok, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahorita estoy montando recetas así, siempre con esa, o sea, con la característica de que sean como bien amenas las recetas y bien coloquiales, así como hablo yo en los cursos. Porque eso es lo que quiero, pues no voy a hablar así, mire ponga su arroz, así porque no soy yo. No vale, la mentita, tampoco sería lo mismo, ¿eh? No soy yo, entonces siempre bajo esa filosofía de que todo sea súper ameno, divertido, práctico. En TikTok estoy como La Cocina de Carola HN también y en WhatsApp al 3191 5866 o 32731973 creo. No me acuerdo, sí, algo así. Sí, ahí miren. Sí, ahí están las redes sociales. Sí, pero el 3191 5866 sí. El otro ahí está. El otro, ya le da. No, si se mira súper joven, La Cocina de Carola todavía tiene mucho acá. Ah, no, eso sí, olvídese. Hasta que no aguante el cuerpo, ahí vamos a seguir. Así es, algún mensaje que usted le quiera dar a todos los emprendedores que nos están mirando en este momento. Pues que se deciden, la verdad que nunca es tarde y aunque parezca así, yo empecé tarde, entre comillas. Yo empecé a los 39 años, yo tengo 45 años, pero no importa la edad. Siempre estuve esa espinita, ese sueño de querer emprender en algo. Sí. Desde cipota, de joven, pasaba ahí inventando qué vender, qué hacer. Y yo decía, bueno, si mi pasión es cocinar, qué mejor que eso, ¿verdad? Y si la gente me pregunta, ¿por qué no pones restaurante? Porque disfruto dar clases. Lo disfruto, lo disfruto bastante. Me gusta eso, transmitirle de que vos puedas cocinar como en un restaurante. Y que, en serio, te lo puedo garantizar. Y en 15 minutos haces algo espectacular y quedas asombro de... Y ver a los alumnos orgullosos de, yo lo hice. Sí, eso lo hacéis de ella. Y cuando te mandan fotos ahí, después, mirá, mira Carola. Yo también, como niña de kinder, como maestra de kinder, a mi muchachita. Esa va a ser mi reacción después de haber recibido el curso de cocina para principiantes. Vamos a animarse. No, pues eso, que se animen. Es difícil, no le puedo decir que es fácil. Es bien difícil, es duro. Sacrificas tiempo, familia, en mi caso, cansancio físico. Y todo eso, pero es una alegría en ese momentito que yo doy la clase que lo compensa todo. Lo compensa. Así es, podría ser una invitación a las personas para que puedan inscribirse en los cursos que usted brinda. Así es, primero, pues que me sigan para que estén pendientes de todas las publicaciones que hacemos. Aparte, en todas las plataformas se brindan recetas, tips, ideas y todo. Para que ustedes también lo puedan hacer en casa. Pero que sí, me sigan y se animen a ser parte de esta comunidad bien bonita de la cocina. Y yo no los dejo solos. Ahí también me quedan preguntando cualquier cosa que quieran hacer por WhatsApp. Y yo siempre los atiendo a todos mis alumnos, a los que están emprendiendo. Siempre miren este pastel que se me dio. Póngale aquí, hágale esto, corrígalo así. Y ahí estamos siempre apoyándolos. Así que a seguirme para también matricularse en esos cursos tan bonitos. Así es, muchísimas gracias, Carolina. A usted, gracias. Ha sido un placer poder compartir con usted este día. ¡Gracias!